La vaca nunca se acaba, las movilitas bailaban y yo no sé tu nombre Pero todo el mundo me atrapa, solo se trata la sangre, la sangre, rompe la nombre Ya va a llegar la maría, trae todas tus amigas mías, solo de la piel Yo no la miro en el día, la noche nunca termina No me sientes, eres una serpiente, sal de mi mente Vete con los dientes, borrado de diamantes Me pude querer, te entierro, te entierro, te entierro, te entierro Un humo para las personas, cantando hoy bien poco doros Poco rojo, te acaricio tu pierna, te entierro en las estrellas Poco rojo, te entierro en las estrellas